Para agrandar o achicar objetos en ilustrador existen cinco formas, vamos con la primera. Con la herramienta de selección activada, damos un clic sobre el objeto y tenemos el panel de transformar. Si no lo encuentras ahí, te vas al menú ventana y vamos a elegir transformar o su atajo teclado Shift F8. En la parte derecha de este panel, tú puedes agrandar o achicar de acuerdo a proporciones, tanto en ancho como en alto. Yo voy a elegir 10 centímetros, clic en Enter. Voy a ocultar este panel, no lo voy a necesitar. Para explicarte la segunda herramienta, voy a tener que desactivar el cuadro delimitador. Me voy aquí a ventana y vamos a poner esta opción que dice Shift Control V. Es muy probable que por error lo hayas activado. Ahora vas a presionar la tecla E en el teclado para activar el panel de transformar que está aquí. Tienes exactamente las mismas opciones para transformar desde una esquina con Shift, clic y arrastrar, pero también lo puedes hacer con Shift y Alt y Shift al mismo tiempo para achicar o agrandar. Ok, perfecto, vamos aquí. Vamos a recuperar nuestro cuadro delimitador, Shift Control V. Vamos con la tercera opción que vendría a ser la herramienta de la escala. Con el objeto seleccionado, presionas la S en el teclado, tienes aquí la herramienta de la escala, das doble clic. Y esto es muy interesante porque puedes resumir tanto en proporción, como lo dice aquí, o de manera desproporcionada, tanto de manera horizontal y de manera vertical. Acerca de este panel tengo un video muy interesante que también te recomiendo para que lo veas, donde hablo y explico a profundidad el manejo de esta herramienta. Damos clic en OK. Ahora vamos a activar otra vez el cuadro delimitador con Shift Control V. Vamos con la última opción y es la más recomendada y es la más profesional. Con la herramienta de selección activa, das un clic sobre el objeto y vas a achicar o agrandar desde una esquina con Shift, clic y arrastrar automáticamente, pero si quieres agrandar y achicar en proporción desde el centro hacia afuera, vamos a presionar Shift, clic y arrastrar. Como te decía hace un rato, esta es la manera más profesional para agrandar y achicar cualquier objeto dentro del ilustrador. Ahora te pregunto, ¿cuántas de estas formas conocías? Déjala en la caja de comentarios, suscríbete a este canal y te espero en la siguiente lección.